Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es el lunes 18 de mayo del año 2020. Les saluda Francisco Torres Tapia. Este es el resumen de las noticias más importantes en este día. En el municipio de Corinto, departamento de Chenandega, celebraron la localización de cinco pescadores que durante 10 días naufragaron a bordo de la lancha Maidi. De acuerdo a los sobrevivientes, el motor de la embarcación que zarpó de Semazachapa sufrió desperfectos mecánicos. Remaron cuanto les fue posible a pesar del hambre y la sed hasta ser encontrados ayer domingo. El capitán de navío Yadder Mejía detalló las actividades de búsqueda, salvamento y rescate emprendidas por el Distrito Naval Pacífico y que resultaron en la localización de los cinco marinos a 43 millas náuticas al suroeste de Corinto. La Fuerza Naval recomendó a los marinos revisar el estado mecánico de sus embarcaciones e implementos para evitar este tipo de situaciones que por fortuna en esta ocasión tuvo feliz término. En otras informaciones, la unidad de adquisiciones en la Alcaldía de León requiere la adquisición de ataúdes presuntamente para personas de escasos y recursos económicos y apoyo a la población en medio de la pandemia del COVID-19. El monto de esta licitación equivale hasta por 350 mil córdobas y piden que los proveedores especificen en su oferta el precio unitario por cada producto que ofrecen. La oferta aprobada debe ser presentada este martes 19 de mayo del año 2020. Además, el servicio que licita la municipalidad tiene que partir del 22 de mayo y concluir el 31 de diciembre. Coronavirus. Emergencia mundial. Conserva distancia de al menos dos metros de personas con fiebre, gripe y tos. Prevenir coronavirus es tarea de todos. En otras informaciones, en un segundo comunicado, médicos especialistas exigen al gobierno decretar cuarentena por el COVID-19, además evitar actividades masivas y declarar la fase de transmisión comunitaria en el país. Los especialistas exigen la suspensión de actividades masivas y el cierre temporal de centros escolares y de actividades no esenciales para atender a los pacientes contagiados con el COVID-19 y evitar la propagación. Hasta ahora, el gobierno ha rechazado cualquier posibilidad de decretar cuarentena en el país, argumentando que las familias necesitan trabajar para llevar el alimento diario a sus hogares. Gracias por seguirse informando, pobladores de Mozonte alzaron su voz ante el despale indiscriminado que sufre la cordillera de Pinto-Jalapa, en el norte de Nicaragua. Desde inicio de este año, esa zona del país donde se encuentra una de las últimas reservas de pino de Nicaragua está siendo afectada por incendios forestales y el despale. Esto ha ocasionado que el caudal del río Mozonte-Dipilto y los otros que desembocan en el río Coco disminuyan el caudal de manera significativa. Ayer domingo, pobladores hicieron la denuncia y pidieron detener el despale porque están dejando sin agua a sus comunidades. Por su parte, el grupo interdisciplinario Observatorio Ciudadano que contabiliza de forma no oficial a cifra del COVID-19 en Nicaragua confirmó 266 muertes por neumonía sospechosas de coronavirus. Desde marzo hasta el 13 de mayo pasado, el Observatorio Ciudadano reporta 1.245 casos sospechosos de COVID-19, incluyendo los datos oficiales del Ministerio de Salud. En la última semana, de acuerdo a este reporte, murieron 177 personas sospechosas de COVID-19, de ellas, 114 se registraron en Managuay, 23 en Chinandega. En total, del 14 de marzo al 13 de mayo se registran 266 muertes, 33 de ellas por neumonía. Gracias por habernos acompañado en este resumen informativo correspondiente a hoy lunes, 18 de mayo del año 2020. Se despide de ustedes, Francisco Torres Tapia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.